Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva actualización de las noticias con los hechos más importantes que suceden en nuestro país y en el mundo. Iniciamos. En el departamento del Meta se accidentó una avioneta. El hecho ocurrió cuando la aeronave procedía a despegar con destino a Macarena Meta. El avión DC-3 de matrícula HK2659 de la empresa Air, al parecer y según primeras versiones, sufrió un daño en uno de sus motores, lo que hizo que la aeronave se desestabilizara procediendo a un aterrizaje de emergencia. Las autoridades no reportaron víctimas mortales. El hecho fue atendido por los bomberos del municipio de Puerto Gaitán.